Hola, que tal de nuevo amigos de Youtube, soy Superyo y aquí estamos de nuevo con un unboxing de peliculita Bueno, peliculita más que peliculita, es la serie de Dragon Ball Super en DVD Es el primer box, el primero, lo podéis ver Es una penita que la edición de Blu-ray sea, bueno, no es mucho más cara, son 20 euros más cara Fijaros lo que me ha costado, 30 euritos, ¿no? 30 euritos Y el Blu-ray son 50, por lo cual la verdad es que sale casi el doble de caro hacerse la colección en Blu-ray Unos 250 euros, 6 temporadas, lo cual es una barbaridad Así que, bueno, he optado por empezar a hacérmela en DVD No viene libro de arte como viene en la edición de Blu-ray No tiene la misma calidad, pero bueno, aún así la serie se puede disfrutar Aunque sea en DVD, ¿qué le vamos a hacer? Eso sí, es la edición, madre mía, no Tengo la cámara en un lado y me está costando enfocar una barbaridad Fijaos, episodios del 1 al 14 en 3 DVDs, edición íntegra y sin censura De hecho, también pone por aquí atrás que la edición sin censura y animación corregida A ver, ahí lo podemos ver No sé a qué se refieren con animación corregida No creo que hayan rehecho los dibujos para que tengan una mejor calidad de la que se vio que tenían desde un principio Obviamente, dudo mucho que eso haya cambiado Vamos a abrir con cuidado Que no corte ninguna caja Espero no haber cortado nada importante Porque, no sé, no sé Sí que he visto las películas, bueno, las ediciones estas De hecho, incluso la 1 en Blu-ray Y no tenía el film este que parece de cocina Cutre Bueno, por aquí no se ve bien Pero por aquí esto parece film de cocina De hecho, tiene la misma consistencia La misma dureza Parece un plastificado malo Y no sé yo si esto en MediaMark Alguien ha tenido algún fallo O sea, no se veía correctamente como tenía que verse Y lo han devuelto Lo han vuelto a plastificar Y lo han revendido Espero que no Espero que no Porque si no me cagaré en todo lo que se menea Pero bueno Fijaros Solo tiene dos idiomas Es una pena Que no tenga más idiomas Me esperaba que tuviera el euskera Y no No lo tiene Dolby Digital Audio castellano Audio japonés Y subtítulos en castellano La verdad es que es un poquito pobre En lo que a audio y subtítulos se refiere De normal Siempre han venido en En catalán En En euskera Aquí en España Pero no Y la edición de Blu-ray Aquí dentro trae unos dibujos Muy chulos Pero aquí no Aquí se puede ver que el cartón está Vacío Blanco Tiene esto del plegue De haber Metido aquí para adentro Y no No tiene nada La verdad es que es una penita Aquí podéis ver El DVD 1 Tenemos a Goku En el 2 Tenemos a Vegeta Y en el 3 Tenemos A Bills O Berus O como quiera que sea Que lo han empezado a llamar Porque era Bills en la película Que salió de La batalla de los dioses Y bueno Lo han ido cambiando Hasta ser Berus O Virus O algo por el estilo Uff Estas cajitas tan finas Me dan un mal rollo Parece que se van a partir Cuando las vas a abrir Eso sí El dibujito que tenemos aquí dentro Está currao Currao Vamos a sacar el DVD Uff Por Dios Fijaros en el dibujo Madre mía A ver si soy capaz de De enfocar bien Que chulo Que chulo Trunks Vegetta Goku Y Goten Está muy bien El disco Se ve perfecto No tiene ni un arañazo Eso sí Las cajitas encima Son de De estos ganchitos Que no se No se chafan Cuando los aprietas Y se enganchan Mal Y se desenganchan Mal también Por detrás Tenemos aquí Pues Una imagen Por cada capítulo Que viene Tenemos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Tenemos En el segundo Cinco Episodios también Y en el último Solamente tenemos cuatro Fijaos aquí Vegetta Que chulo ¿Veis? Aquí tenemos también Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Que aquí ya Convertido en Super Saiyan Dios Como mola Fijaros La imagen es la misma Ya podían haber puesto Alguna diferente Espero que En Que en En las siguientes Ediciones El disco también Se ve muy muy bien Ni un arañazo Espero que en las siguientes Ediciones El fondo Cambie ¿No? En el box uno Pues tiene esta imagen En el box dos Que hay otra distinta Y en el box tres Eso sí parece que Se llevó Algún golpe la caja Porque aquí tiene un trocito Ahí Suelto Joder Como me está costando Enfocar ¿Veis? Ahí esa esquinita Se ha dañado Que de hecho En este No la tiene Se ve ahí el agujerito Se nota Se nota Que le han pegado Golpe Porque bueno No sé si se aprecia Bien Pero bueno Está Se ve la grieta Y en el último Tenemos a Bills El dios de la destrucción Y esas cuatro imágenes Con los últimos Cuatro episodios También La misma imagen Y vamos a ver Cómo se ve Este disco Pues también Perfecto No está manchado No se ve ni un dedo O sea que parece ser Que por lo que sea La edición DVD Sí que Sí que se plastificó Con mala calidad En todos los sitios Donde lo he visto Lo he visto con este Plástico De De cocina Es que Es que tiene la consistencia Del Del fil de cocina Un pelín Más grueso Pero viene a ser Prácticamente Lo mismo Y la verdad es que Me da mal rollo Comprarlo Por si acaso Bueno Vamos a poner aquí Las Las peliculitas Para que veáis Cómo son Las tres Es una pena Que no tenga Libro Aunque sea un poquito Más escueto Que el que viene En la edición De De Blu-ray Pero se echa En falta Bueno pues Un poquito más De mimo En la edición De DVD Que son 30 euros Tampoco es que sea Barata Pero bueno Es lo que hay Aquí lo tenemos Esta es la primer box De De la colección De Dragon Ball Super Voy a empezar a verla Ahora mismo Espero Que os haya gustado El vídeo Chicos Y chicas Que Hay chicas Que ven El canal También Así que Nada Espero que os haya gustado Si es así Podéis dar un like Si sois amantes De Dragon Ball Podéis dar un like Así de grande Así de grande Podéis comentar Lo que queráis Si ya habéis visto La serie Yo la verdad Es que todavía no Y tengo muchísimas Ganas de verla Si la habéis visto Y os ha gustado Podéis dejarlo En los comentarios Incluso si no os ha gustado Si os habéis comprado La edición En Blu-ray Si ya tenéis Todos los box Que se han puesto a la venta Podéis comentar Lo que queráis Yo me despido Espero Que nos veamos En el siguiente vídeo Amigos Adiós